comentarles también, siguen los helicópteros salvando vidas y eso me da mucho gusto que a partir de este gobierno en el 2018 los helicópteros y los aviones se pusieron a disposición del pueblo de Chiapas. Ahora son utilizados para atender asuntos de seguridad, de protección civil, como en estos momentos que se están viviendo situaciones muy difíciles por las lluvias torrenciales, los ciclones, los sistemas de baja presión, pero también para atender la salud. Y todos los días los helicópteros principalmente están salvando vidas. Ahí les dejamos esta evidencia de cómo se atiende al pueblo de Chiapas. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!